Buenos días seguidores desde tu reportero Robin Rosado, como siempre, trayéndote en vivo lo que pasa desde el estado Jardín. Tengo una vaina, coño, si estoy harto ya de la nieve también, coño. También y todo, coño. Tanto reporte y reporte, nada más nieve, 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 coño. ¿Está bueno ya? No, por la calle nueve, pero aquí, ¿qué tanta nieve, coño, ya? Deja de toda la nieve ya. Tu reportero se está jatando de esta. Se está jatando tu reportero, tanta nieve. Oye, nieve, 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 ¿qué es esto? Vamos a ver si tú te controlas, el cielito ese, cielito lindo. Deja de estar mandando tanta nieve que ya está bueno. He gastado siete fundesales. Y recoge pala y pala, tú sabes que yo en una casa y tengo que estar espaleando. También, pues, y todo, pues, ¿y qué? Mira, mira cómo está todo blanco. No, 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 no. Vamos a ver si arreglamos la cosita, porque ya está bueno desde tanta nevada. Ah, bueno, ya, ya, ya estamos en marzo, ya. Todo para estar parrillado y parrillado y pelota y bailando en la calle. Coño. También y todo. ¿Crees que nada más ese puerto y ese puerto no va de nieve? Shhh.